Señores, y pasando a otro tema, volviendo con el caso de Chedi, es que el Dr. Nazra se la canta Chedi García y esta le responde, cuéntanos qué pasó ahí. Así es, el Dr. Nazra remetió contra Chedi, todo esto luego de que el actor y comedia, actor y modelo Jorge Estrella saltara el Banco Popular. Chedi subió una foto donde justificó el hecho como una situación mental. Por lo que Nazra le dijo que ella defiende lo de ella, pero no defendió al Dr. Cito. Vamos a verlo. Debe ser la justicia para todos, Chedi. Tú no puedes, Chedi, porque es de lo tuyo quien cometió el error justificarlo y porque el otro que cometió terror alegrarte y celebrarlo. Y tú sabes por qué te lo digo. La justicia es para todos. Todo el que comete un error aquí tiene que pagar lastimosamente a ese joven con toda esa justicia. Bien, ahí pudimos escuchar un pedacito de las declaraciones de Dr. Nazra en su canal de YouTube para Chedi. A lo cual Chedi le respondió un caption, ahí tiene la imagen, que la pueden poner en producción, larguísimo, diciéndole muchísimas cosas que se le cayó un ídolo que Dr. Natra un caretú. Muchísimas cosas más directas, le dijo Chedi. En donde ella recalcaba que ella defendió mucho al hijo, al Dr. Cito, en todo ese problema que hubo. Muchos internautas no están de acuerdo con lo que explicaba el Dr., el punto de vista, porque dicen que ahora mismo Dr. Nazra no está en el momento de involucrarse en temas así, por lo que pasó con su hijo. Porque recuerden que al principio, cuando lo fue que decía, mira, de al hijo tuyo que se entrega, de tal cosa, Dr. Sufrió bastante. Entonces, cuando tú estás en los pies del otro, en el cual cuando un hijo tuyo que te pasa y todo eso, como que él no tiene base y fundamento de lo que quieren decir las personas. Para él decir como que Chedi tiene que dejar de tratarlo tan suave, que qué sé yo qué, porque él hizo esto y lo otro, ¿me lo entiendes? Eso es lo que a la gente no le cae. Por eso mucha gente lo acabó increíblemente en el post y defendió mucho a Chedi en esa parte. Entonces, también yo estoy de acuerdo, Angel lo mencionó ahorita, que Chedi tampoco tiene que justificar. Y como decía, no tratarlo con paños tibios, porque independientemente de todo, hubiera eso salido mal, hubieran habido personas muertas ahí adentro. O lo que sea, la gente, siempre hay uno que previo en valiente para salir en la puerta de, no, yo voy a hacer esta maniobra. Y hubiera salido algo fuera de control y no tuviera para contarle a esa persona, por ejemplo. Entonces, independientemente de lo bueno que fue, eso fue antes. Tiene que dar consecuencias de sus actos lo que hizo ahora, no está hablando de antes, ahora. Porque bastante grande que le importa cédula y sabía lo que estaba haciendo. Entonces, por eso hay dos vertientes. Ahí están las opiniones de vista, ya no sé qué piensa en un todo, pero a mí es así. Yo siento que el doctor no debió involucrarse en ese tema, no debió opinar de lo que Chedi dijo de ese hombre. Pero si Chedi quiere decir que ese hombre era muy excelente, que no cree que fuera, ok, eso es Chedi. Ese es el problema de ella. O sea, que en costa ya tú salir como de algo judicial con el hijo tuyo y de salir de todo esto, de la justicia, venir a meterte en otra, no le conviene a, a, ¿cómo se llama? Al doctor. Entonces, en cuanto a Chedi, entonces se le diga, venir compañeros tíos, con este muchacho y cosas, pues tampoco. Porque, como mencionaba Nismendi, no te vinculen a algo que no te interesa. La única vinculación tuya con ese hombre, ¿qué fue? Que participó en la Leticia Humana, con que ya Chedi publicó lo que publicó el día, que se sorprendió. Ya con eso estaba bien, ya no tiene por qué responderle al doctor, ni seguir hablando, ni nada, porque no sé lo que estamos, que se están desviando, como que nos estamos sacando de la línea de las que usted, bueno, metiéndose en cosas que no interesan y la gente los repudia. Entonces, después, ustedes tienen que saber que, pues, la gente que usted está ahí con, la gente es arte, el dominicano cuando se es harta, suelta del mundo en vano, o sea, cuando la gente se cansa de lo mismo, va a tener que buscar otra forma de llamar la atención y buscarla para atrás. Bueno, sí, tú sabes que este tipo de situación de ellos, no sé si, porque la vez que Chedi supuestamente habló, porque ella después salió a desmentirlo, donde ella como que se alegró de lo del doctor, ella luego salió a desmentirlo, incluso todavía al día de hoy ya lo sigue desmentiendo, pero en ese momento yo sé que eso afectó muchísimo al doctor Natra, ya viniendo de esa persona, tú sabes que el doctor Natra es una persona que se ha mantenido callado en todo este tiempo, pero él observa a todo el que habla en contra y a favor del tema de su hijo. Entonces, en cualquier momento, esta no va a ser la primera vez, el doctor va a empezar a desahogarse con mucha gente. Él va a empezar, él va a aprovechar su canal de YouTube, lo va a monetizar, y va a empezar a hablar. Tiene, porque ustedes tienen que entender al final del día, al final del día, ustedes tienen que entender que el doctor es más de alofoque que de toda esa gente, porque es que el doctor siempre ha estado ahí con el loco. Y al final del día, aunque el doctor no se vincule mucho con problemas del loco, cuando él vaya a sacar la cabeza y así, no sé si ustedes me entienden, o sea, él baja la mapa al lado de foco que de cualquier otra persona, y se va a enganchar ahí, porque es que él está más del lado de Santiago que del lado de la mayoría, porque él siempre, siempre, el doctor se caracteriza por siempre estar del lado de todo el mundo. ¿Me entienden? Pero a él recibir ataques de muchas personas, incluyendo de Chedi, supuestamente, ya él se siente en la obligación de responder. Y él va a seguir desahogándose. Es algo un tanto extraño, porque ustedes saben que no son personas de mi, podríamos decir que le doy seguimiento ni nada de ese tipo de cosas, se lo he dicho, ¿verdad? Pero, si algo hay que decir de este muchacho, doctor Nastra, es que es una persona que en los medios se ha manejado bastante bien. Podríamos decir que de ese combo completo, es uno de los cuales le goza de mayor aprecio por muchos. Chedi y doctor fueron compañeros de trabajo en el programa Más Roberto, te estoy hablando de una década atrás, de hace muchísimos años. Lo que hay que ese ambiente de trabajo, estoy más que seguro, que cosechó buenas amistades, después de eso fueron vistos en varios lugares, creo que coincidieron en otros proyectos más. Y me resulta extraño, porque en esta guerra de Chedi y Fokker, que no sé qué tan real sea, porque repito, toda esa gente, cuando usted escuche algo, hay que agarrarlo con pinza, porque usted no sabe lo que es verdad, y usted no sabe lo que es mentira. El doctor nunca se vio involucrado, o sea, en nada de eso. Siempre se mantenía como un paso atrás. ¿Qué decir? ¿Cuál fue mi único cuestionamiento en el caso del doctor? Que en su momento incluso hasta lo entendí, porque él como padre llegó a hacer lo que haría usted, lo que haría yo, o lo que quizás haría cualquier otra cosa, cuando vea a su hijo lamentablemente fracasar y estar metido en una mala jugada. Eso es solo eso. Pero ahora bien, si sacamos al doctor fuera de esa escena, encontramos un tipo extremadamente brillante en la comunicación, un tipo de barrio con muchísimas cosas buenas que decirle a él. ¡Gracias! ¡Gracias!